¡Gracias! Es horroroso y por eso tiramos de expertos como tú, porque claro, ¿qué rasgos podríamos destacar desde el punto de vista psicoanalista, psicólogo, psiquiátrico, de este sinvergüenza? Bueno, podríamos decir que esta persona ha sobrepasado la ley, es un criminal, es un asesino, pero claro, más que buscar rasgos enfermizos, tendríamos que tender, tiramos un poco de esa teoría científica que es el psicoanálisis que nos muestra, que para ser civilizados, para ser seres humanos, todos accedemos a través del amor, renunciamos a nuestras tendencias egoístas y a esos impulsos, esos deseos, ese narcisismo que podemos señalar en este crimen, esta tendencia a realizar ciertos impulsos hostiles, a generar una relación amorosa en la que realmente prima el sentimiento de posesión, porque realmente esta persona, el móvil para asesinar desgraciadamente a esta mujer, ha sido la muerte porque era mía. Además, vemos cómo ha sido su modus operandi en relaciones anteriores, en las que en el momento en que esa persona decía de separarse, él ha efectuado realmente ese acto de hostilidad y de agresividad, incluso de asesinar, como presuntamente ha acontecido en la relación anterior y que se estaba buscando a la víctima. Y también hay que decir que es interesante esa cuestión porque cuando él estaba en comisaría, me parece un dato muy relevante, él incluso confesó cuando vio la foto de su pareja anterior y que estaban buscándola, él confesó haberla matado y por ahí están buscándola en su cuerpo. Y claro, ahí hablamos de una culpa, que es una culpa inconsciente y que tiene que ver, Freud hablaba de los delincuentes por sentimiento de culpa, y que tiene que ver con esa transgresión de la ley, de lo edípico, porque hay deseos en él que tienden más a lo prohibido ir en contra de la ley, en contra de lo prohibido. Entonces podríamos decir que es un ser muy primitivo, ¿no? Y antes hablabais en la sección anterior de los rituales y todas las circunstancias que aparecen en la actualidad. Vemos como hay seres que todavía están en lo afectivo primitivo y este puede ser un caso. Pero tú lo estás describiendo muy bien, fíjate, porque nosotros hablábamos con su hermana, con la hermana de Paula, y fíjate lo que... fíjate, bueno, entre los testimonios que aparecen en las diligencias a las que hemos tenido acceso, está este, que da detalles hasta qué punto era el trato del presunto asesino con su hermana. Pues calcadito a lo que tú has descrito. Claro. Además que hay que alertar también ante esta circunstancia, porque no estamos hablando de un crimen machista, no es cualquier hombre que mata a cualquier mujer, es en el seno de esa relación. Es un crimen del amor, por definir precisamente que esa persona era mía y ya esa persona tenía rasgos y había acontecido esa situación en otras relaciones con otras mujeres. Entonces lo que hay que cuidarse es de la manera que tenemos de relacionarnos con los demás. Y eso tiene que ver con la educación. Y si en uno no hay una transformación psíquica que es inconsciente acerca de nuestras relaciones con los demás, la afectividad, la sexualidad, uno puede caer en esas situaciones porque son posiciones inconscientes. Entonces ya hemos dicho que es un ser primitivo que toma a la otra persona como si fuera suya, pero la otra persona también ahí debemos incidir en la educación, en el psicoanálisis de las personas, porque el psicoanálisis te humaniza y te permite separarte de ciertas formas de vivir o ciertas formas de amar que desgraciadamente pueden llegar a este crimen. De gestionar, de saber elegir, de no creer que lo que te toca, aunque sea muy malo, es lo que te tiene que tocar. Sencillamente saber dirimir que eso no está bien, que eso está mal, que eso es daño y que nadie puede hacer daño a otra persona así por esa forma tan cruel. Laura, un placer tenerse en cuatro al día. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias.